Pero bueno, la que no pudo resolver su castigo porque le tocó un crucigrama fue Eri. Vean lo que pasó. Esto es, como puedes ver, un crucigrama para quitarte la sanción. Y tienes derecho a hacer tres preguntas a tres compañeros diferentes. Ahora bien, producción te va a regalar dos de las respuestas. Sí, no, producción no lo voy a hacer. Si nada más van a tener derecho a tres, la verdad no lo voy a poder contestar. No me lo sé. ¿No lo quieres ni intentar? Pues es que, o sea, yo sé que no me lo sé. Ya sé. Tienes prácticamente 24 horas para resolverlo. Tres de ustedes me pueden ayudar con tres respuestas. Para los más inteligentes, entonces... ¿Eres argentina, la ocho? No, me voy a quedar la... Mejor primero contesta todo el que tú sepas. Sí, sí, sí. Ay, no me sé nada. No, sí, sí. Nada de pensar. Yo me aprobé geografía. ¿De dónde es Edu? Capital de España. Ay, este ya me lo sé. Claro, ¿cuál? Ay, ya me acordé. Ayúdame a animarla. No me ayudes a resolverle su dilema geográfico. Este, ayúdame a animarla, ¿sí? Para que lo resuelva. O sea, como a... Porque yo vi que ya se dio por vencida. ¿Qué ciudad te acuerdas que está en Japón? Empieza con T. Tokio. Ok, esta es. Nos faltan 10. De las cuales la voz te va a ayudar con dos. Nos faltan 8. ¿Cuál es la...? ¿Qué tal se ven? Felices, un país, sí. Sí, ¿cómo? Estoy segura que sí sé tú. Esa no es la actitud. Mi paisana, hombre. Pero a los muchachos le ayudan, ¿no? Es lo bueno. Le ayudan, pero ella también tiene que poner a girar la piedra un poquito. Pues yo creo que más al ratito, ojalá. Bueno, ¿sabes qué estuvo extraordinario? Y donde se ven bien guapos en las fotos que le sacaron. Yo estoy impresionada del resultado. Y la gente quiere verlos, ¿eh? Vamos a checar, véanlo. Un poquito más de ladito. Exacto. Esta. Un poquito más de frente. ¡Felicuroso! Soy el aventurero. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¡Bien! Me gusta, me gusta a pesar de todo. Tienes una mirada muy bonita y muy fuerte. Esto quiero sacarle mucho provecho. Muy bien, eso, actitud de mí de dibujar la nueva, exacto. Ahora te puedo quitar una mano en el saco, exacto, pero tú, con alegría. Exacto, muy bien, qué buena sonrisa. Ay, pero qué guapos, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Pero bueno, estamos totalmente en vivo en la Casa de la Academia y recuerden que Alvaro tiene una penitencia por su amonestación de hacer un rap con todos los chavos y está en este momento haciéndolos en la Casa de la Academia. Está cantando Carolina, está Johnny, ¡vamos a escucharlos! Sigue este ritmo en todo momento Quita los miedos y los complejos Debes luchar por todos tus sueños Esto se escucha en todos lados Todos unidos Siempre como hermanos Ya no hay frontera En esta escuela En esta escuela Es importante Tu pasión entera Ya cumplieron su castigo Muy bien, muchachos Qué bien se ven cantando rap, ¿verdad, Benjamín? Muy bien Cantan bien Hasta lo hacen reque-requetequete Qué bien, ¿verdad? Pero déjame decirles Que a Luis no le gusta que Daniel esté corrigiendo Y así se lo dice Me molesta que me estás corrigiendo ¿Por cuándo hablo? Yo soy de... O sea... Soy el acandón colocho de Chiapas Así es, ¿me entiendes? O sea, no es como que tú me... Como a Edgar le dicen Camina derecho Si no puede, no puede Si yo quiero hablar así, así puedo hablar En la puerta Vamos por los M3 rapidito Es que todo Cada vez cuando yo fallo en una cosa Se ríen Y más aquí mi compa Que se lo agradezco Que me quiera corrigir Pero luego yo no lo veo así Te puede servir para cuando salgas Ah, bueno, entonces sígueme corrigiendo Es mejor que me burle yo A que se burle algún juez O que se burle alguien más Y por lo que toca a... A... A Luisito No quiero... No es que yo le diga No me corrija Pero hay forma Claro Pero no vuelve a suceder a mí No, 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 pero es que Es de buena onda Oye, sé que hay manera de corregir ¿Me entiendes? Como dije, oye, te dan preferitismo Bueno, yo no sabía hablar de aquí Mi vida hermosa Va a todos Ok Mi vida ha sido chambear y chambear O sea, no me concentré mucho En cómo... En cómo pronunciar las palabras Y todo ese rollo O... Rosarme con gente grande ¿Me entiendes? Mira, 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 María Por eso casi no hablo Te puedo decir que puedo hablar Un poco de inglés Pero si te burlas de mí ¿Cómo hablo? Ahora con el inglés que yo manejo Pues tú seas mi bebé Te vas a... Te va a dar dolor de estómago No Hay momentos que... Sí, casi quieres Hay momentos que no estoy de humor ¿Me entiendes? Y él es mi hermano Amigo, ven, te invito una copa Ya estamos a punto de despedirnos Y no se pierdan la fiesta Los protagonistas, ¿eh? Sí, sí Y a 5 de la tarde, ¿no? Claro que sí Y viene Carlos Rivera a preparar su mamá mía Ahorita con los chavos Aquí en la casa de la academia ¡Qué interesante! ¡Qué bien, ¿no? Monique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Al contrario, muchas gracias por invitarme Yo fascinada Oye, tienes que saber qué va a pasar Si se va a ver la cena Yo quiero... Y que me guarden un pedazo de queso Eso puede Si le queda O de leche condensada, ¿no? Gracias, Moni Nos vemos mañana A las 2 de la tarde Cuídense, los quiero Adiós Que pasen buenas tardes Buen provecho Ay, ¿para que eso no habrá queso? No, sí Ay, ¿cómo quedará? Que lo hayan despedido